Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el lado de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lado de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el lado de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lado de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Bájate, bájate Meneate, meneate Asco para mí No te puedo resistir Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Sé tu amigo en la noche de frío Y tenerte por siempre conmigo Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Ser tu amigo en las noches de frío Y tenerte por siempre conmigo